6 de la mañana con 17 minutos. Una explosión en una tubería petrolera ocurrió en la ciudad de Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos. Según las autoridades, al parecer se trató de un atentado. Una nueva explosión en tubería petrolera, apenas a un kilómetro de distancia de la explosión ocurrida en días anteriores en la vía Lago Agrio General Farfán, sorprende a Nueva Loja. Para que pueda haber incendio tuvo que haber una chispa. Y la gente aquí escuchó la explosión hasta en el centro de la ciudad. Esto preocupa a las autoridades y se descarta la posibilidad de que se haya roto la tubería por tiempo de servicio útil. Estamos bastante preocupados porque ocurre un nuevo incidente, una posible explosión a un kilómetro 200 de la que sucedió hace un mes, dos días, y que tiene las mismas similitudes. Este externo es lo que causó esto, no es de la tubería. Se presume que alguien provocó la explosión. Ventajosamente no hay desgracias personales que lamentar. No descartamos y todo apunta a que pueda ser un atentado. Pues existen algunas viviendas cercanas donde sus propietarios pasaron el susto de su vida. No, eso fue una cosa muy impresionante, muy feísima. Fuerte lejos. Salimos hasta allá y de allá parecía que esta caseta se ardía, que todo se quemaba. Por lo que se han iniciado las investigaciones para dar con los indicios de este nuevo hecho. Vicente Albán Verde Soto, 24 horas.